Ya, así, si tienen alguna duda, pregunta, algo que quieren comentar, por supuesto, todo bienvenido. Así que me dicen, si estamos bien, yo empiezo. Empezaría con, como les decía, un poco de definiciones para después ver la curva IS en Economía Abierta. ¿Estamos bien? Creo que voy a considerar siempre silencio como ok. Sí, profesor. Súper, muy bien. Ok, entonces, para poner un poco de puntitos sobre la I, como se dice. ¿Cuándo se habla de Economía Abierta, cuando hablamos de Abertura? ¿Apertura? ¿Abertura? No sé, Abertura es que viene en italiano. Se entiende con respecto a tres grandes ámbitos. Lo al cual, el ámbito al cual pensamos al tiro, abertura en el sentido de exportación e importaciones. Esto significa que hay intercambio de bienes y servicios, ok. Entonces, podemos exportar, podemos importar, significa que podemos encontrar productos chilenos al extranjero, podemos encontrar productos que vienen de todo el mundo en Chile. Pero esta no es la única dimensión de abertura. Nosotros tenemos que hablar también de abertura de los mercados financieros, o sea, vamos a tener que hablar de flujos de capitales, de capitales extranjeros que llegan a Chile, de capitales chilenos que se van a otro lado, ok. Entonces, esto lo vamos a ver en la próxima clase, o sea, en el video. Y un tercer tipo de abertura, en realidad, es en términos de movilidad de los factores productivos, en particular del factor trabajo. O sea, que cuando uno habla de Economía Abierta, habla de una economía donde hay exportación e importaciones, donde hay flujos de capitales y flujos de gente. Ahora, claramente, estos momentos históricos no es el mejor para hablar de abertura, entre la pelea contra Trump y China, el problema de las migraciones, nadie quiere migrantes, ni aquí, o sea, aquí menos, pero en Europa hay un enorme problema, la gente que se muere en el Mediterráneo, o sea, ustedes saben. Así que, no es exactamente el momento mejor y las cosas cambian, o sea, en los años, hace 20 años estaba mucho más de moda, el concepto de abertura y entrar en el mercado global, etcétera, etcétera. Ok, entonces, nosotros vamos a concentrarnos primero sobre, básicamente, exportación e importaciones, que es la abertura del punto de vista de los bienes y servicios, y entonces curva y ese. Después, vamos a tener que desarrollar toda otra relación de equilibrio cuando hablamos de flujos de capitales, ok, entonces este es un poco el plan de la próxima clase. Esta curva y ese en Economía Abierta viene servicio, la próxima va a ser la curva de la balanza de pago y todo esto tiene que ver con los flujos financieros, ok, entonces esto para tener una idea. Otra, justo para tener también un poco un sentido de los números, ok, entonces vean esta lámina que le pongo yo aquí enfrente, siempre son exportaciones e importaciones, según lo simbolito, en término, en proporción del GDP, o sea, del PIB. Ok, entonces, si ustedes miran esta figura, me pueden contestar en el chat. Si yo le pregunto, entonces, para 2019 o lo que sea, la balanza comercial, o sea, export menos imports, en término, para Chile, ¿era en equilibrio o sí o no? O en desequilibrio. ¿Se entiende la pregunta? O sea, cuando yo le pregunto esto, le estoy diciendo, en Chile hubo exportaciones mayores del tamaño de las importaciones, iguales, entonces, si es superior, si X, vamos a empezar a escribir. Igual, perfecto, porque ven que aquí, super, los dos simbolitos están sobrepostos, tanto que no vemos la diferencia, vemos solo un, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? No es un cuadrato, ¿cómo se llama? Un rombo. Un rombo. Un rombo, perfecto. Un rombo. Súper, igual al italiano, así que puedo decir rombo, está bien. Súper, ok, entonces, uno de aquí ve que estos países, Estados Unidos, China, Chile, Italia le puse, Alemania, bueno, Alemania tiene un super hábito, exportaciones mayores que las importaciones. ¿Cómo se está ahora? Repito, hace 5 o 10 años, China era un país que tenía un super hábit comercial, de balanza comercial. Como ven, ahora es básicamente en equilibrio. Y mi punto, lo que le quiero preguntar es, ¿qué le parece de Irlanda? O sea, aquí le está diciendo que las exportaciones son más del 120% del PIB. ¿Qué sentido tiene esta cosa? ¿Le parece? ¿Se entiende? No sé si se entiende el punto. Aquí, eh, 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 ¿qué le queremos? Ok. Yo creo que eso, yo creo que eso igual es bueno, porque quiere decir que el país exporta más de lo que importa. Entonces, en la balanza comercial debe ser positiva. Esto es positivo, sí, super. La balanza de pago. Ojo, ojo, balanza de pago todavía no ha llegado. Así que si tú ya lo sabes por tu cuenta, extraordinario. Pero si no, ojo a no confundirse. Aquí estamos hablando de balanza comercial. Entonces, efectivamente, lo que tú me dices está súper correcto. O sea, el círculo está arriba del rombo. O sea, tiene un super hábit comercial. Como también Alemania tiene un super hábit comercial, ¿verdad? Entonces, tiene exportaciones mayores que importaciones. Esto, normalmente, se interpreta como algo positivo, ¿ok? ¿Por qué? Y estará conectado con la balanza de pago. Porque si yo tengo el REV, al revés, tengo el REV, o sea, en este caso, en términos de flujos de capitales, pero repito, lo vamos a ver más allá, mejor. En este caso, en términos de flujos de capitales, yo puedo prestar, dar en préstamo al extranjero, ¿ok? Pero vamos a verlo después esto. Mi pregunta iba a otro lado, en el sentido que estamos en super hábit comercial, muy bien. Pero, lo que le quiero preguntar yo es la siguiente cosa. ¿Cómo es posible que esto sea mayor del PIB? Porque aquí estamos más del 100, ¿ok? Entonces, mi pregunta va de este lado. La identidad contable le dice PIB, del punto de vista de la demanda, o expenditure approach, ¿se acuerdan lo que vieron en el video? Consumo de los hogares, consumo del gobierno, inversión, y esta, por ahora la escribo así, pero no es la manera correcta de escribirlo, son las exportaciones netas. Ahora, si el PIB, este es el PIB. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo es posible que yo tenga X dividido por Y mayor que 1? ¿Se entiende la pregunta? ¿Se entiende de dónde podría ser las cosas extrañas? Porque aquí le estoy diciendo, la suma de toda esta cosa me da Y. Pero después, para Irlanda, lo que está pasando es que X es 125% del PIB. ¿Le parece algo extraño o no? Bueno, aquí, por allá iba mi pregunta. ¿Sí? ¿No tiene nada que ver con la existencia? ¿En qué sentido? Que a lo mejor la Irlanda, en tiempos anteriores, produjo lo necesario para ahora poder, no sé cómo explicarlo. Ah, inventories, tú dices, mira, inventories, o sea, existencias, entran aquí dentro. O sea, cuando uno habla de inversión, la inversión es la formación bruta de capital, donde, en este caso, tenemos que tener en cuenta qué pasa con la existencia, si suben o bajan. Pero no tiene que ver con exportación e importaciones. No sé si se entiende. O sea, tú tienes razón, cuando uno habla de capital nuevo, tiene que ver, ok, pero yo tenía stock de cosas antes, bueno, esto lo tengo que considerar. Pero, estos son, cuando uno habla de exportaciones e importaciones, como toda esta variable, toda la variable que ustedes ven aquí, son todas variables de flujos. O sea, yo le estoy diciendo cuál es el valor agregado de la producción, etcétera, en Irlanda, en un año. ¿Ok? Al neto de variaciones de existencia, por ejemplo. Entonces, la cuestión extraña podría ser, o sea, ¿se entiende? Es algo que está pasando en un año. No estoy considerando ya posiblemente cosas que se acumularon, etcétera, etcétera. Esto nos están olvidando. ¿Se entiende? Esto es el flujo de las exportaciones en el año 2019. ¿Se entiende? Sí. Entonces, todavía queda nuestro problema. O sea, no el problema, pero todavía queda esto que podría parecerle extraño. ¿Ok? Y entonces, para que esta característica de decir que yo puedo tener un ratio export-import en términos de PIB mayor del 100%, no es algo extraño. Es algo que, por ejemplo, caracteriza, estos son datos un poquito más viejos, que es del 2016, pero da lo mismo, para tener una idea. Mira, miren cuáles son otros países que tienen esta característica. ¿Ven? Luxemburgo, Hong Kong, Singapur, Malta, Irlanda. ¿Qué característica tienen estos países? No sé si han visitado, pero yo nunca fui a Hong Kong o Singapur, pero para comprender, se entiende qué tipo de país son. Son chicos. Luxemburgo es básicamente una ciudad con un poquito de campo alrededor. Hong Kong es una ciudad-estado. Singapur es una ciudad-estado. Irlanda es un país, dentro de todo, relativamente chico, ¿ok? En términos de población, etc. ¿Ven que estos países tienen esta característica? Son economía muy abierta. ¿Ok? ¿Le parece que tiene algo, no sé si se acercan un poco a la intuición? O sea, Hong Kong o Singapur, ¿qué hacen? Se dedican a exportar, profeo, ¿no? Así es. Se dedican a exportar. En particular, lo podemos hacer aquí, tengo aquí un ejemplo, ¿ok? Un ejemplo, entre comillas, básico, pero justo nos da un poquito la idea, ¿ok? Entonces dice, imagínense que yo soy un país que importo también algo por un valor de mil millones. Lo que yo importo son bien intermedios, ¿ok? Entonces, importo mucho. Después, esto lo transformo en bienes finales utilizando mis trabajadores, ¿ok? O considere que los trabajadores ganan 200 millones de dólares y no hay beneficio que se entiende. ¿Se acuerdan? En la definición del PIB, hay la primera del gasto, la segunda del punto de vista de las compensaciones, la hemos definida como salario más utilidades o beneficios. ¿Ok? Entonces, en este caso le estoy diciendo, olvídense, come como si no hubiera capital y no tenemos utilidades, ¿ok? Entonces, para hacerlo simple. Perfecto. Entonces, si vendo bien esto, entonces, importo por mil millones. Los trabajadores de este país trabajan y el valor final de estos bienes es 1.200 millones, ¿ok? Ahora, ¿cuál es? Si yo voy a ver, en este caso, cuál es el cociente X dividido por PIB. O sea, la primera pregunta es, ¿cuánto vale el PIB de este país? El PIB de este país, o yo lo voy a contar, o yo lo voy a calcular como, del punto de vista del gasto, o del punto de vista de los ingresos, o del punto de vista del valor agregado, siempre me tiene que dar lo mismo. ¿Estamos de acuerdo que aquí son los 200 millones el PIB de este país? ¿Estamos todos de acuerdo con esto? Si hay dudas, aquí, o sea, súper, o sea, me dicen si hay dudas porque es tan importante. Entonces, ¿se dan cuenta que no es tan extraño? Si yo soy un país chico, Hong Kong, que importa mucho, lo trabajo, le adjunto valor agregado y después exporto todo de nuevo. Bueno, ¿se dan cuenta que aquí yo voy a tener importaciones por un valor de, perdón, aquí está, se exportan bienes finales por un valor de mil millones? Y entonces el cociente X sobre PIB es 1.000 dividido 200. ¿Se entiende? Sí. Súper. Ok, perfecto. Entonces, esto es para decir que de aquí en adelante, si ven países con cociente X sobre PIB mayor de 100, no se tienen que, como se dice, sorprender y en particular después los países se especializan, ¿no? Entonces Luxemburgo básicamente está especializado en la industria financiera, Hong Kong y Singapur en otro, por ejemplo, todavía tecnología, etc. O sea, es diferente, Irlanda también, alto servicio financiero, entonces claramente hay diferencia entre estos países, pero son todos parecidos, o sea, de tamaño chico y muy abiertos. Cuando uno habla de, por ejemplo, Estados Unidos, ok, entonces yo digo, Estados Unidos dentro de todo, no es una economía muy abierta, ok, por cuánto le pueda parecer raro lo que yo estoy diciendo, ¿por qué no es muy abierta? Porque es un país con un, ¿cómo se llama? Un mercado doméstico enorme, ¿se entiende? La diferencia entre, o sea, miren aquí, la proporción de exportaciones e importaciones sobre el PIB es menos del 20%, ok, ¿y por qué? Porque tienen un mercado interno doméstico enorme, ok. Misma cosa si yo le hablo, o sea, los países europeos, ok, entonces Italia, Alemania, son economía relativamente abierta, pero si yo tomo Europa en su conjunto versus el resto del mundo, es una economía bastante abierta, bastante cerrada, porque toda la mayoría de los intercambios se hacen adentro de Europa mismo, ¿se entiende? Estas cosas se... me dicen si les quedan dudas, pero es para decir que si escuchan o si leen Estados Unidos una economía relativamente cerrada, no tienen que decir, wow, qué cosa absurda, ¿se entiende? ¿en qué sentido cerrada? Y estamos hablando de exportaciones e importaciones de bienes y servicios, no de capitales, ¿ok? Capitales, sí. Que los países, en la diapos de los países chicos, como Luxemburgo o Singapur. Sí. Y ahí, esos países son muy chicos, significa que también tienen que hacer un gasto grande en importaciones, ¿no? Sí, estos son países que importan, importan mucho y exportan mucho también, o sea, los dos. Básicamente, ajuntan valor agregado, pero necesitan importar también, es verdad. Yo aquí le puse solo exports, en la misma cosa, se podría poner aquí, o el mismo gráfico donde sale imports, ¿estás de acuerdo? De hecho, el ejemplo era, como si dice, es representativo, o sea, son países que importan mucho también, importan bien intermedios, ¿esto es seguro? Ah, bien, muchas gracias. Perfecto, súper bien. Ok, entonces, también, solo para tener un orden de magnitud, si yo le pregunto, ¿qué exporta y qué importa Chile? Ok, yo imagino que ustedes lo saben, súper perfectamente, pero igual es necesario que estemos todos, o sea, tener un mínimo de sentido de los números, ¿ok? Y entonces, está súper entretenido, no sé si conocen este observatorio por la complejidad económica, no sé si lo han escuchado alguna vez, porque el fundador, ¿cómo se dice el fundador? Sí, el inspirador de esta cosa, que es como, nació como startup, nació como un laboratorio en el MIT, ahora es como una startup, es un chileno, ¿no? César Hidalgo, no sé si ustedes la han escuchado nunca, por si acaso, aquí le muestra, entonces, cuáles son, en términos de exportación e importaciones, para Chile, ¿ok? Los, ¿cómo se dice? Los productos principales, ¿ok? Entonces, como ven, alrededor del 50% del valor de las exportaciones de Chile es cobre. Después, vamos con vino, uva, fruta, pescado, etc. ¿Se entiende? ¿Qué importa Chile? ¿Hay alguna pregunta? Oye, escuché. Miércoles, escucho entrecortar. Sí, se entiende. Súper, perfecto, perfecto. Gracias, súper, viene siempre el feedback para mí. Y, entonces, claramente, cuando uno dice, cuando se considera qué tipo de exportaciones, qué tipo de importaciones, bueno, Chile, aparte que tiene que importar petróleo, o sea, recurso energético, básicamente importa broadcasting equipment, computers, cars, o sea, producto de manufactura y lo que exporta son básicamente cobre y, como les decía, todo lo que está conectado a la industria agrícola y forestal y, entonces, papel, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Ahora, uno también, cuando se habla de complejidad económica, lo que uno ve es que no es muy compleja la economía chilena porque mitad de lo que exporta es cobre que saca de la tierra y tampoco trabaja mucho, ¿ok? Y, entonces, esto puede ser un problema y lo vamos a ver más allá cuando hablaremos de crecimiento de largo plazo. Pero, para que ustedes tengan una idea y por qué, aquí voy, ¿se acuerdan cuando vimos otra vez el hecho que la tasa de cambio en Chile está muy conectada al precio del cobre? ¿Se acuerdan? Sí. Ahora vamos, ahora van a ver, se dan cuenta, entonces, que cuando cambia el precio del cobre, el cobre vale el 45% de las exportaciones de Chile, se entiende que esto cambia mucho, ¿ok? Si cambia el precio del cobre aquí, le cambia sustancialmente el valor de todas sus exportaciones, ¿ok? Entonces, esto no sirve. Perfecto. Ahora, lo hemos visto la otra vez, pero para terminar con la cosa de las notaciones, de las definiciones. Una vez más, cuando se habla de tasa de cambio, entonces, en Chile, la convención es cuánto unidades de monedas nacionales sirven para tener el equivalente de una moneda, una unidad de moneda extranjera. Yo le hago siempre los ejemplos con el dólar. ¿Por qué? Porque el dólar, y lo vamos a ver más adelante, es la moneda principal del comercio internacional. Pero podría ser el mismo ejemplo con el euro, con el yuan, el yen, lo que sea, ¿ok? Ahora, en este caso, entonces, para nosotros, siempre E, E mayúsculo, en la tasa de cambio nominal, y le dice cuántos pesos necesito para una unidad de la moneda extranjera. Cualquier sea esta moneda extranjera. Hay, en este caso, entonces, lo que hemos visto la otra vez. Si yo le digo que la tasa de cambio sube, esto significa, perdón, le quería mostrar esta, ¿ok? Entonces, si la tasa de cambio nominal es cuántos pesos necesito para tener un, por ejemplo, dólar, si E sube, significa que el peso, el peso se está depreciando, ¿ok? Depreciación. Viceversa, cuando E baja, tenemos una apreciación. ¿Se entiende? O sea, son todos sinónimos. Yo le digo que el peso pierde de valor, que el peso se pone más débil, o que el peso se deprecia, estoy siempre diciendo la misma cosa. ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí, ahora, si, si yo le estoy hablando, si yo estoy en Europa, como le decía la otra vez, creo, ya le dije, la convención de tasa de cambio es el inverso. O sea, si yo estoy en Europa, yo voy a escuchar un euro, entonces, una unidad de moneda nacional, ¿cuánto vale en término, cuánto, perdón, cuántas unidades de moneda extranjera, por ejemplo, siempre el dólar, necesito para tener una unidad de moneda nacional? ¿Se dan cuenta, entonces, que en este caso, la definición de apreciación y depreciación es la inversa? ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo con esto? O sea, hacemos una prueba. Esto es el dólar observado de los últimos, no sé, tres años. ¿Ok? Entonces, tenemos lo que pasó, la primera depreciación, la que ven aquí, es post-estallido, a causa del estallido social y toda la discusión, y después la depreciación de, básicamente, de enero, febrero, cuando se empezó a hablar de pandemia, coronavirus. ¿Ok? Entonces, ¿qué está pasando ahora? Hay un poco de volatilidad, entonces, el peso se deprecia, después se aprecia, se está depreciando, y vamos a ver qué pasa. Ahora, lo único que me interesa es que ustedes estén de acuerdo con, ups, ¿dónde está? Le quería mostrar un gráfico, ¿no? Lo tengo aquí, perdón. Me estoy, ¿dónde está el gráfico que le quería mostrar? Quería hacer una prueba, pero parece que me, que me equivoqué de nombre de slides, perdón, perdón, un segundo, tenía un gráfico para ver que estemos todos de acuerdo sobre las definiciones de tasa de cambio, ¿dónde está? ¿Aquí? Ah, sí, aquí, aquí está. Ok, entonces, le quería hacer una, solo para estar todo de acuerdo. Si ustedes abren, qué sé yo, este Bloomberg, ok, y aquí le dice, euro rising, ok, el euro es al su momento más fuerte, con respecto al dólar. ¿Qué ven aquí ustedes? Aquí ven que en Europa, o sea, Bloomberg, cuando le habla de tasa de cambio, sí. ¿Qué nos estaba viendo? No sé qué estaba mostrando. Ah, bien. Se vio como una carpeta nomás. Ah, ¿ahora lo ven? ¿Es un gráfico de economía abierta? Sí, ahí sí. Sí, perdón. ¿Y veo un gráfico donde sale euro rising? Sí, perfecto. Ah, super, perfecto. Ok, entonces, no sé por qué lo tenía con otro nombre, abrió un grupo de slides que evidentemente que no es correcto. ¿Qué le estaba diciendo? Ah, sí, le estaba diciendo, se dan cuenta que aquí, quería sacar esta, también. Si, o sea, todo esto es para decir que nosotros usamos una definición de tasa de cambio que es la que se usa en Chile, pero ustedes deben, pueden, tienen que estar capaces de, si yo le digo de abrir un artículo de Bloomberg y ven aquí que el título es que el euro está subiendo y es a su nivel más fuerte con respecto al dólar, no le tiene que parecer raro que aquí la línea sube, ¿ok? porque dicen, ah, sube, entonces depreciación, no, sube, entonces apreciación, porque es la otra definición de tasa de cambio, le dice que un euro equivale, antes equivalía a 1.12 dólares, ahora 1.18 dólares, ¿se entiende? Entonces, un mismo euro compra más dólares, mientras que la, si yo le muestro un gráfico así en términos de la tasa de cambio chilena, estamos de acuerdo que le estoy diciendo que el peso se está depreciando si E sube, ¿se entiende? Solo esto es mi punto, o sea, nosotros, para no confundirnos, siempre vamos a usar de aquí en adelante la definición que es esta, pero ustedes tienen que saber que existe la otra y entonces depende de qué fuente están leyendo la información, si es una fuente, como le decía, típicamente europea, van a ver, van a usar la otra definición de tasa de cambio. Pero Fer, ¿qué significa la E? Dice E igual, eso, si bien no divido... Ah, sí, esto es la tasa de cambio, o sea, cuando yo te digo cuánto vale la tasa de cambio E hoy, hoy, no sé, no miré, pero para decir que hasta algunos días estábamos alrededor de 800, ¿ok? Entonces, E es igual, cuando yo le digo E es la tasa de cambio nominal que le dice 800 pesos chilenos por un dólar de Estados Unidos, o, si estoy hablando entonces de la tasa de cambio, para ser más precisa, bilateral, se dice, bilateral, entre Chile y Estados Unidos. Si yo le pregunto cuál es la tasa de cambio bilateral, Chile, entonces, o sea, mejor para decirlo más precisamente peso chileno, Chilean pesos, euro, esto, el número será, no sé, estamos alrededor de 900, creo, 900 pesos chilenos por un euro, ¿se entiende? Sí, profesor, súper, perfecto, entonces, sí, pero cuando hay depreciación quiere decir que el peso chileno crece, o sea, ¿qué significa crece? Cuando hay depreciación significa que yo necesito más pesos chilenos para comprar un dólar, ¿se entiende? O sea, depreciación es e, en términos cuántos pesos necesito para un dólar, sube, entonces, antes necesitaba 800 y después ahora voy a necesitar 850 pesos, es sinónimo decir el peso se deprecia o el peso pierde de valor, en el sentido que yo necesito más pesos para comprar siempre un dólar, ¿ok? Entonces, en términos del valor relativo de la moneda, la moneda se está poniendo más débil, ¿se entiende? Son todos sinónimos, entonces, si ustedes leen el peso se deprecia, el peso pierde de valor, el peso es débil, se entiende que está subiendo, estamos en esta situación, ¿se entiende? Sí, profesor, gracias. Súper, perfecto. Ok, entonces, esto era para, ¿cuál era el grupo de slides correcto que le tengo que mostrar yo? Entonces, es esto, no sé por qué. Ok, esto es para decir, ok, entonces, esto tiene que estar atento a qué tipo de definición se usa. Ahora pasamos a ver otra variable que nos interesa, que era la más importante por hablar de la curva IS. Ok, ahora, cuando la tasa de cambio nominal es cuántas unidades de moneda nacional necesito para comprar una unidad de la moneda extranjera. Ok, pero esta es una tasa de cambio nominal. Ahora tenemos que hablar de tasa de cambio real. Ahora, la diferencia, o sea, siempre para estar todo de acuerdo, si yo le pregunto, si yo le escribo esto, porque no lo vi explícitamente en el repaso, pero es muy importante, la diferencia entre variables nominales y variables reales. Cuando uno habla del PIB en términos nominales, se entiende, o sea, o dicho de otra manera, la variable real, o sea, el PIB real, es el PIB nominal dividido por este P mayúsculo. Este P mayúsculo se llama deflator del PIB. ¿Estamos de acuerdo con esto? Yo en realidad no lo puse explícito en el repaso que vimos del video que le subí, pero en realidad era muy importante, o sea, entonces se me olvidó, tienen que haberlo visto en principio de macro, pero si tienen duda me lo dicen porque es muy importante. Entonces, cada vez que yo divido una variable nominal por el nivel de precios de la economía, que sería o llamamos el deflator del PIB, obtengo la variable real. Cuando vamos a hablar, siempre para no ver todas las definiciones juntas, cuando vamos a hablar de inflación, vamos a ver que la inflación se puede medir con dos cosas, una el deflator del PIB y la otra cosa, entonces, ojo, esto no es el IPC, no es el índice de precios al consumo, es otra cosa, el deflator del PIB. Por ahora, el IPC no nos interesa, lo vamos a ver después, entonces, esto es muy importante, pi mayúsculo es el índice de precios de la economía o llamado deflator del PIB, ¿ok? Entonces, si yo quiero pasar de una variable nominal a una variable real, tengo que dividir por el nivel de los precios, ¿ok? ¿Por qué? Sí. Si no me equivoco, la variable nominal era cuando no había inflación, o sea, se sacaba la inflación. No, al revés, al revés. Al revés, al real. Exacto, porque por eso cuando tú dices se saca la inflación es porque estoy dividiendo por el nivel de los precios y entonces me queda la variable real. Ok, pero, ¿sabes qué? Lo voy a reponer en un pequeño remind como para revisar. Técnicamente, cuando yo quiero calcular el PIB, la diferencia entre PIB nominal y PIB real, ¿cuál es? Tengo que ver qué tipo de precio uso. Entonces, permítame describir así, el valor del PIB es la suma de, por todos los bienes que tenemos, decimos que tenemos N mayús por los bienes, ¿ok? De los precios por la cantidad, ¿ok? Del bien I, precio del bien I por cantidad del bien I. Esto me da el PIB nominal, ¿ok? Y además, esto lo tengo que ver en el tiempo en T, ¿ok? Ahora, si yo quiero ver, si yo quiero eliminar el problema de los precios que varían, cuando se habla de precios constante, entonces, si yo le digo que yo quiero ver el PIB real, normalmente, lo que se ve en la estatística es la suma, pero aquí no tengo que usar el tiempo T, los precios corrientes, tengo que usar unos precios de un cierto año base, ¿ok? Esta es la diferencia, o sea, ¿cuál precio voy a usar yo? ¿El precio de un cierto año base y después me lo uso siempre el mismo o el precio corriente? Si estoy usando el precio corriente, estoy mirando el PIB nominal, ¿ok? Pero, miren, si no alcanzo a hacer lo que quería, esto lo voy a poner mejor en el próximo video porque esto es muy importante que tengan clara la diferencia, etc. Entonces, si no, para no verlo ahora, se lo voy a poner más explícito para estar todo seguro. Por ahora, hasta aquí estamos bien, o sea, la variable que decía su compañera, la variable real, es la que elimina el efecto de las variaciones de los precios, o sea, la nominal dividido por P, por el nivel de los precios. ¿Hasta aquí estamos bien? Sí, ok. Entonces, ahora para pasar a hablar de tasa de cambio real, ok, entonces, si la tasa de cambio nominal se entiende en términos de unidades de moneda, ok, yo aquí estoy hablando de moneda, unidades de monedas, comunidades, en la tasa de cambio real yo quiero hablar de bienes, ok, entonces, miren, si yo tengo, esto me dice cuántos pesos necesito para comprar un dólar, si yo esto lo multiplico por el nivel de los precios al extranjero, ok, p estrella, p estrella, p estrella es el nivel, o sea, cualquier variable con la estrella arriba se entiende variables que se refiera al extranjero, entonces, nosotros, para hacer el ejemplo, lo hacemos siempre con el mismo, extranjero aquí significa Estados Unidos, ok, hago un ejemplo con un país, pero podría hablar de Europa, China, Japón, lo que sea, ¿se entiende? Entonces, si esto son, si esto es el nivel de los precios en dólares, ok, porque el nivel de los precios al extranjero, entonces, esto en dólares, y yo lo multiplico por cuántos pesos vale un dólar, todo esto, ¿estamos de acuerdo que es en pesos? ¿Sí o no? Sí, perfecto, entonces, si todo esto es en pesos, es una variable nominal, si yo divido todo esto por el nivel de los precios locales, o sea, doméstico, que se llama P, esta es una variable real, ¿se entiende? Esta es la tasa de cambio real, ¿y qué me está diciendo? La tasa de cambio nominal me decía cuántas unidades de la moneda nacional necesito para tener una unidad de moneda extranjera. Bueno, esto épsilon me dice cuántos bienes nacionales necesito para tener el equivalente de bienes extranjeros. ¿Se entiende la diferencia? El concepto es el mismo, solo que aquí yo hablo de moneda, cuántas unidades de pesos, y aquí estoy hablando en unidades de bienes, no más de pesos. ¿Podría repetir lo que dijo? ¿Cuántos bienes nacionales? La tasa de cambio real me dice cuántos bienes nacionales necesito para tener el equivalente en término de, entonces, como aquí la unidad me dice cuántos pesos chilenos necesito para un dólar, aquí me está diciendo para una unidad de bienes extranjeros, cuántos bienes nacionales necesito, ¿se entiende? Sí. Perfecto, entonces, si yo le digo que épsilon sube, y ahora vamos a ver por qué, si épsilon sube, me está diciendo necesito más bienes nacionales para tener el equivalente de bienes extranjeros, o sea, los bienes nacionales se están, decimos, abaratando, ¿ok? Se están poniendo más baratos, ¿se entiende? Sí, se necesitan más porque valen menos, ¿no? Exactamente, se necesitan más porque valen menos, y creo que la manera más fácil de explicar, yo me reto mucho, ustedes son más pillos, entonces, necesito más porque valen menos, súper, entonces, de aquí en adelante, cuando yo le hablo de una depreciación nominal, depreciación nominal significa e que sube, depreciación real, significa epsilon que sube, ¿ok? Ahora, una pregunta fácil, miren lo que tienen aquí enfrente, ¿ok? Yo le digo, tengo epsilon que es igual a E multiplicado el nivel de los precios al extranjero dividido por los precios nacionales. Ahora, si yo le hago una pregunta aquí y le digo, ok, entonces, una depreciación nominal siempre me lleva a una depreciación real, por ejemplo, yo creo que había hecho un poll, siempre para practicar polls. Miren a ver qué lo piensan, a ver qué piensan. ¿Están viendo? Sí. Ah, perfecto. Así, más que contestarme via chat, también pueden contestar aquí en la, en el poll. a ver, en el poll, sí. No, además falta media hora tengo que hacer esta práctica de las cosas del breakout rooms ¿Usted sabe si hoy va a haber ayudantía? ¿A qué hora la tienen? Sí, supuestamente sí deberían tener ayudantía hoy así que yo avisé su ayudante un poco tarde ayer en la noche porque no me había llegado ningún aviso pero en realidad me atribuyeron la ayudante y nunca me avisaron pero lo vi en Canvas así que sí ¿A qué hora la tienen? o en general no me acuerdo Ahora, después de esta cosa Para la siguiente hora Ah, subito, después Ah, perfecto Ok, sí En todo caso esta primera ayudantía yo les pedí que fuera un repaso del modelo ISLM para que hagan un ejercicio de manera que además de haber hecho el repaso entre comillas teórico con, espero, con el video hagan un ejercicio así estamos todo bien con el con esta parte de economía cerrada así que sí deberían tener tienen ayudantía y van a ver un ejercicio o sea, ejercicio sobre el modelo ISLM simple o sea economía cerrada nomás Ok esto es esto es plan porque un poco un poco encima o sea hacen ayudantía cuando básicamente yo todavía no he no he avanzado mucho en material Ok los que no se pronunciaron pueden para que yo pueda terminar y ver un poco como los que piensan entonces y voy viendo aquí apenas terminan les mando les mando los resultados para poderlos comentar y aprendí dos cosas entre este primer y segundo semestre aprendí a preparar polls quiero probar estos breakout rooms claramente no aprendí mucho más así que voy a tener que ver si encuentro otro otro ¿cómo se llaman? para que para que no se aburran de polls al final y otro instrumento de participación ya falta un poquito ¿sí? ¿en algún lado está el link de la ayudantía? ¿el link de la ayudantía? mira para Zoom yo creo que o sea si es como antes los ayudantes no tienen la licencia Zoom entonces ellos pueden o hacer conferencias entonces por lo menos esta ayudante antes hacía conferencias entonces le debería llegar una invitación a través de Canvas pero para participar a conferencias no para participar a Zoom si cambió estilo no lo sé pero cada ayudante un poco se organiza como puede la cosa absurda es que no tienen ellos la licencia Zoom entonces ellos no pueden abrir por lo que yo entiendo una sesión con toda que dure más de 40 minutos bla 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 entonces o van con una sesión corta o van con conferencias así que debería llegarle pero como dos minutos un poco dos minutos antes el link de conferencias ¿se entiende? creo si no cambio si no cambio como se dice la situación porque por lo menos este es el problema ya cierro para poder avanzar entonces le hago hay cuatro personas que no participaron pero o sea timidez o sea no se quiere entonces cierro aquí y le muestro el resultado ok entonces tenemos más de la mitad de la gente que dice que si la tasa de cambio nominal sube la tasa de cambio real se deprecia siempre que los índices de precio no cambien o no cambian no sé yo escribo escribo mal escribo gramaticate en castellano y es más entonces ya es una buena cosa que más de la mitad de las personas lo tiene de ustedes está en lo correcto ok de dónde pueden venir las otras respuestas y de dónde cuál es entre comillas el error si e sube estamos de acuerdo que es una depreciación nominal entonces uno podría confundirse es decir que si e sube bueno epsilon sube siempre porque está aquí y entonces una depreciación real ok ahora el problema cuál es que como le mostré aquí entra p estrella y p extranjero y p doméstico entonces una depreciación nominal que sería e mayúsculo que sube le implica que epsilon sube o sea una depreciación real si y solo si p estrella dividido por p esto coge esto cociente aquí queda estable ok si esto no cambia imagínese que esto está constante bueno por supuesto si e sube epsilon sube o sea una depreciación nominal le conlleva una depreciación real ok entonces se entiende por qué la pregunta la respuesta 4 es la correcta la 2 es incorrecta parcialmente en el sentido que se deprecia siempre no se deprecia en verdad en verdad que se deprecia también la gasa de cambio real pero solo si p estrella dividido por p queda constante el aprecia es al revés ok entonces ojo con apreciarse depreciarse con respecto al hecho si e sube o baja ok entonces esta es una parte del error o sea del error de la cosa a comprender mientras la otra es ver estos precios ok entonces como nosotros de aquí por adelante o si ustedes ya se acuerdan ustedes han estudiado el modelo ISLM en principio de macro ok el modelo ISLM es un modelo que se define de corto plazo y cuál es la definición de corto plazo la definición de corto plazo es que yo voy a considerar que los precios no cambian entonces si en el corto plazo yo por definición de corto plazo estoy diciendo que la empresa no tiene bastante tiempo básicamente para decidir de cambiar su política de precios ok entonces en el corto plazo si los precios no cambian efectivamente entonces yo podría hablar de manera intercambiable como si se sin hacer mucho precisación de depreciación nominal que conlleva una depreciación real pero esto no es válido en general esto es válido solo si estos precios no cambian ¿está claro? ¿le queda claro esto? sí super ahora en el mundo ahora otra cosa que vamos a ver también más allá porque primero nos vamos a concentrar sobre el corto plazo el modelo ISLM en economía abierta y después pasaremos al mediano plazo yo ya le hice una referencia le dije algo le dije cuando las empresas no tienen el tiempo de cambiar los precios ok entonces yo ya de manera implícita le estoy diciendo y aquí hago referencia a todas las personas que han hecho recién el curso de micro no estamos yo aquí no le estoy diciendo que estamos en competencia perfecta porque en competencia perfecta una empresa no tiene nada que hacer con los precios toma los precios por dato mientras que aquí yo le estoy dando ya de manera implícita la idea que nosotros estamos en algún caso de competencia imperfecta si le digo que la empresa no puede cambiar su precio porque está en el corto plazo pero sí lo hacen en el mediano plazo ¿se entiende esto? ¿le queda claro? también muy importante ok entonces para terminar de aquí en adelante yo voy a hablar bajo la idea que estoy hablando siempre de corto plazo le voy a hablar de depreciación nominal y depreciación que lleva a una depreciación real sin siempre explicitar que esto pasa porque los precios son constantes o esto es tu cociente constante ¿se entiende? esto no es así en el mundo real en el mundo real ¿y por qué se lo digo? porque le voy a pasar una lectura donde se va se podría hacer referencia a esto en el mundo real no es que yo tenga una depreciación nominal y sí o sí el mismo tamaño de depreciación real esto depende de cómo reaccionan los precios ok entonces siempre es importante hacer la diferencia entre lo que nosotros vemos aquí en términos de modelización entre comillas simple ups ¿qué pasó? ayuda ayuda y lo que es más realístico en la economía real ¿se entiende? ¿estamos todos de acuerdo con esto? ahora voy a pasar perfecto ahora voy a pasar entonces al otro grupo de slides porque quiero mostrarle y ir a ver lo que decía de Gregorio sobre el ¿cómo se llama? el efecto del multiplicador y del retiro de la AFP ok entonces esto es solo para decirle que es del grupo de slides a ver si se me recuperó la pantalla virtual muy bien ok como está caótico es inútil es mejor que lo borro ok entonces una vez que ustedes estén en claro el concepto de Epsilon que es la tasa hay alguien perdón antes que continúe hay alguien que me escribe en el chat si terminé de ver lo que vi del balance del banco central y del repaso no no terminé ¿por qué? porque prefiero pero por ahora me concentro sobre lo que es la curva S y después voy a retomar la parte de la curva LM en el próximo video cuando vamos a hablar de balanza de pago y de flujos de capitales ok entonces esta parte de repaso la dejé la parte del balance del banco central la dejé un poco en suspensión y lo voy a retomar en el próximo video porque por ahora no nos vamos a concentrar sobre moneda o banco central ok entonces le estaba diciendo así una vez que ustedes saben en que la tasa de cambio real es esta esta es la definición ahora puedo ir a escribir de manera más correcta lo que le decía de la definición de PIB tenemos consumo inversión gasto público y después yo le escribí hasta ahora esto miren le escribí X exportaciones menos importaciones pero ¿por qué esto está malo? si yo lo escribo así no está correcto porque cuando hay que escribir la cosa hay que considerar siempre que tener como se dice en cuenta las unidades de medida entonces yo aquí tengo bienes producción en términos estas son todas variables reales y son en términos de bienes chilenos esto es el valor de la producción en la economía chilena en el por ejemplo 2019 y después se usa como consumo como inversión o como gasto público ahora las exportaciones son bienes chilenos que se consuman al extranjero entonces hasta aquí estoy bien pero las importaciones ¿qué son? son bienes extranjeros que se consuman aquí entonces se dan cuenta que yo aquí tengo otra unidad de medida se entiende el problema esto son bienes extranjeros mientras que aquí tengo todos bienes bienes servicio entre comillas producido en Chile o sea chilenos ¿se entiende? ¿qué falta entonces aquí? ¿qué tengo que hacer yo? ¿qué me falta? básicamente traducir una tasa de cambio muy bien ¿cuál es la tasa de cambio? real real y entonces voy a escribir esto entonces la manera correcta es exportaciones menos importaciones pero en términos de bienes traducidos básicamente en bienes chilenos por esto estoy multiplicando por epsilon porque epsilon me dice el equivalente si yo tengo como unidad una unidad de bienes extranjeros me dice el equivalente en términos de bienes chilenos entonces por esto yo aquí tengo que multiplicar por epsilon ¿se entiende? estamos de acuerdo con esto entonces esta es la manera correcta yo antes no le puse el epsilon no le multipliqué por epsilon porque no habíamos definido epsilon pero esta es la manera correcta de escribirlo ¿ok? y entonces la última cosa y para terminar ¿cómo en el perdón ¿cómo en el modelo ISLM nosotros hemos dado alguna forma funcional o sea ecuaciones de comportamiento más bien ¿ok? entonces yo le dije el consumo depende de la renta disponible la inversión depende de la renta en realidad para ser mejor esperada y de la tasa de interés nominal y real por aquí no hay diferencia entonces lo que nos falta es poner aquí esta variable o sea decir de qué dependen las importaciones y las exportaciones y las exportaciones me equivoqué ya le dije yo le quería hacer una pregunta ok entonces la modelización simple que vamos a utilizar es la siguiente las exportaciones son función de esta parte se la digo yo entonces las exportaciones que le estoy diciendo aquí son funciones de la renta extranjera o sea de nuevo hacemos siempre el ejemplo Chile versus Estados Unidos o si quieren Chile versus China la idea es y no es muy sofisticado si sube el nivel si en Estados Unidos están más ricos si la economía de Estados Unidos tira o si la economía de China tira bueno van a querer consumir más por ejemplo bienes que nosotros producimos ok entonces si están hablando de China van a querer más cobre si están hablando de Estados Unidos que se yo van a querer más vinos chilenos ¿se entiende? no es muy sofisticado porque esto depende de muchas más cosas de la preferencia etcétera pero ¿estamos de acuerdo con esto? o sea ¿me aceptan la modelización un poco así un poco rápida? sí ok y ahora vamos a hablar de lo que hablaba de Gregorio las importaciones dependen del nivel de la renta pero nacional o sea si a Chile la economía le va bien vamos a querer comprar de todo y sobre todo más teléfonos celulares más televisores más qué sé yo todas estas cosas que claramente no se producen en Chile sino que lo tenemos que importar ok ¿estamos de acuerdo con esto más escrito aquí abajo y aquí abajo? sí perfecto y ahora ustedes me dicen porfi qué piensan aquí que yo le tengo que poner bajo epsilon un más o un menos o sea la pregunta es si epsilon sube ¿qué pasa con las exportaciones y las importaciones según ustedes? a ver si hay alguien que me puede proponer una explicación las exportaciones dependen positivamente de la tasa de cambio ¿no? muy bien ¿y cuál es la idea? ¿cómo le explicas tú en términos cómo da la intuición a nosotros a tus compañeros? la valoración de la moneda perdón no comprendí ¿la qué? la valoración de la moneda ¿o no? epsilon o sea ojo epsilon como x todo esto son todas variables reales ok entonces lo que está diciendo es que si epsilon sube los bienes chilenos son relativamente más barato o relativamente más caro con respecto a los bienes extranjeros esta es la pregunta son más baratos profesora por lo tanto perfecto por lo tanto se necesitan más para para como por así decirlo cubrir lo mismo que antes o sea no iría también por el no iría también por el lado que ser más barato la gente de afuera va a comprar más así es esta esta explicación es más intuitiva y diría la correcta en el sentido que imagínate imagínense que son dos bienes o sea que yo estoy en Estados Unidos y bajo la hipótesis que tengo la misma preferencia puedo comprar vino de California o vino chileno si el vino chileno se pone relativamente más barato porque épsilon está subiendo ok entonces estoy hablando de un bien específico que sería el vino ok por supuesto el ejemplo ad hoc pero bajo la idea que el vino chileno el vino que es de California para mí en términos de preferencia son sustitutos ok si el vino chileno es relativamente más barato yo voy por el vino chileno ok la exportación en Estados Unidos yo soy un consumidor de Estados Unidos y entonces al depreciarse al tener una depreciación real esto hace que los bienes nacionales sean relativamente más barato por respecto a los bienes extranjeros entonces esto empuja por arriba las exportaciones ok esta es la idea entonces espero que se entienda y entonces estamos de acuerdo que aquí es al revés si los bienes chilenos se ponen más baratos significa que los bienes extranjeros son relativamente más caros cuando las cosas cuando los bienes extranjeros se ponen relativamente más caros yo veo si encuentro un sustituto aquí doméstico obvio chicos y chicas que esta es muy ok sí es que antes se me cortó un poco la señal ¿por qué las exportaciones dependen del PIB real y las importaciones del PIB nominal? no sorry esto siempre PIB y para nosotros aquí es siempre real todo es real no estoy hablando nunca de variables nominales o sea no estoy escribiendo R por todas partes porque porque si no pierdo demasiado tiempo pero son siempre todas variables reales la diferencia es que la estrella si se entiende estrella significa del extranjero cualquier sea el país que si estoy haciendo una comparación que se yo con referencia solo a un país sería Estados Unidos Europa China lo que sea o podría hablar del conjunto por ejemplo Y estrella podría ser el PIB mundial ¿se entiende? pero siempre real mientras que este es real pero de todo el mundo del mundo excepto Chile esto es el PIB real del país de la economía doméstica o sea para nosotros aquí el ejemplo es con Chile ¿se entiende? ¿y por qué dependería del extranjero este y el otro no? Ah las importaciones son bienes o sea las importaciones son si yo compro un celular aquí que está hecho en China ¿ok? entonces el bien está hecho en China pero yo lo compro y aquí lo estoy usando entonces esto estaría dentro de importaciones ahora sí nos ponemos todos pobres nadie va a comprar o si queremos hacer un ejemplo un poco así de de la no sé cómo se dice de la no de la calle pero de la si tenemos todos un poquito de plata extra y la vamos a gastar a comprar televisore al plasma ¿ok? esto significa que yo estoy subió un poco la renta la renta aquí el ingreso y yo lo estoy usando esto para comprar bienes que están producidos al extranjero ok entonces las importaciones son bienes que se son bienes servicios que se consuman aquí en Chile que se producen al extranjero entonces quien lo compra son los chilenos si los chilenos no tienen plata no compran no van a consumir cosas importadas ¿se entiende? ah ya profe sí mientras que la exportación es revés son cosas que producen en Chile que pero se consuman o se compran al extranjero ok entonces por ejemplo el vino chileno que se produce aquí pero lo exportamos y lo están tomando los ¿cómo se llaman? los estadounidenses ¿se entiende? o todo el resto del mundo sí disculpe no entendí el ejemplo en importaciones ¿de importaciones? sí ahí con el épsilon cuando el épsilon sube ah sí sí ok cuando el épsilon sube los bienes chilenos son relativamente más baratos y en la misma cara de la medalla la segunda ¿cómo se llama? la otra cara de la medalla que los bienes extranjeros son relativamente más caros ok entonces si los bienes extranjeros son relativamente más caros yo si tengo sobre todo si son cosas sustituibles o entre comillas ya me molo más de lujo yo voy a comprar menos o sea si sube mucho si sube mucho si comprar iphone se pone que sea como en argentina ¿no? que se pone extremadamente caro bueno la gente parará de comprar o comprará menos teléfonos ¿se entiende? ahora por supuesto que todo esto funciona cuando en teoría uno tiene un sustituto ok porque si son bienes de primera necesidad los voy a tener que comprar sí o sí pero si no yo voy a empezar a sustituir a comprar menos bienes menos cosas extranjeras entonces a tener menos importaciones y a sustituir con bienes producidos nacional nacionalmente ok no sé otro ejemplo estúpido podría ser o sea tengo aceite de palma que además es muy malo y versus aceite de maravilla que puedo producir en Chile y así si relativamente si el bien aceite de palma se pone relativamente más caro bueno yo voy a sustituir en mi receta y voy a usar otro aceite que está producido aquí por ejemplo porque aquí no tenemos palmas ¿se entiende? por ejemplo no son muy fuertes en el caso sí lo sé muchas gracias ok con esto ya estamos un poquito más cerca pero mi breakout room ni siquiera esta vez alcanza estoy un poquito más cerca porque lo que le quería preguntar yo era la siguiente cosa sí entonces si le parece le puedo dar un ejemplo de formas funcionales ok entonces le digo el PIB tiene consumo inversión y gasto público ok pero ahora estamos en esta situación le doy una forma funcional esto es consumo después tienen la inversión aquí lo hacemos simple depende solo de de la tasa de interés después tienen una sí qué significa el sub cero es que con mi profesor en principios de macros definíamos inversión como una variable exógena inversión como en principio de macro con mi profesor teníamos la inversión como una variable exógena y ahora sale como en función de la tasa de interés sí es lo que viste deberías es lo que vimos en el video ahora entonces en general la manera más general de pensar a la inversión es decir que una función de la renta y en realidad yo le dije para ser más preciso si yo soy un emprendedor cuando yo decido de invertir en producir y poner una nueva planta o lo que sea no es que miro la producción no es que miro al nivel hoy pienso cómo va a ir la economía mañana ok entonces en realidad uno debería hablar de expectativas y creo que esto debería parecer bastante intuitivo si yo pienso que la economía va a ir bien y que voy a tener demanda para mi producto entonces pongo una planta me pongo a producir etcétera si no no invierto entonces el problema es que por ejemplo se cayó mucho la inversión con la crisis del coronavirus ¿por qué? porque te piensas no se sabe lo que va a pasar ok más hay incertidumbre sobre lo que va a pasar en términos de la economía menor la inversión ok y la otra que es lo que dices tú que es la cosa sobre la cual me estoy concentrando aquí es que depende de la tasa de interés rápido pero está en el video ok la tasa de interés o es un costo oportunidad o es un costo directo de la inversión costo oportunidad en el sentido que si yo tengo mi recurso mío propio puedo o usarlo yo para invertir entonces crear esta planta nueva y producir no lo sé qué o me compro un bono del gobierno que me paga cuanto me cuente la rentabilidad de un bono del gobierno y o sea en general hablamos de un mercado financiero con un producto hacemos lo simple entonces o yo tengo un costo oportunidad y de invertir o es un costo directo porque tengo que ir al banco decirle que tengo una gran idea que soy un emprendedor quiero poner una fábrica para producir batería al litio en el norte usando el litio que se usa por ahí que se no se cosecha el litio extrae y entonces le digo al banco que tengo esta idea increíble y ellos me dicen ok te financiamos un préstamo perfecto el préstamo cuánto cuesta pues no tengo que pagar mi tasa de interés ok entonces o es un costo directo o es un costo oportunidad pero seguramente mayor es la tasa de interés menor va a ser la inversión ¿se entiende? sí gracias profesor super y entonces que le estaba diciendo que quería decirle yo aquí ah entonces ahora miren por ahora hacemos lo así simple le digo que las exportaciones dependen de x estrella después aquí le voy a poner el menos como lo llamé antes en las slides creo que lo llamé x2 y y por ahora para hacerlo simple pero tenemos que ver por qué le pongo esto pero por ahora no sé tenemos todos los coeficientes c0 c1 b0 b1 todo esto son positivos ok entonces mi pregunta es ¿por qué que era y que era ah perdón la pregunta es ah y y y era lo que escribí antes y y y es renta o nivel de pib esperado o sea algo que yo pienso la expectativa sobre el pib para el futuro o sea cuando se dice por ejemplo se piensa que este año o sea el pib de chile va a caer entre 5 7% pero para el próximo año se piensa que va a rebotar de 2 3% por lo que sea esto es y esperado ¿se entiende? era la pregunta de Isidora ok super entonces se acabó qué lindo entonces nada más que hacer breakout rooms porque no no alcanzo ¿qué es lo que escribió abajo o sea la suma de x1 por y extremo ah sí sí perdón esto es esto es la nx o sea exportación e importación escrito como todo junto porque aquí le estoy diciendo que depende de manera positiva de y estrella negativa de y y positiva de epsilon y ustedes saben que en realidad esto viene de x que depende de menos epsilon y ahora lo que les decía por ahora no nos esto porque aquí hay un más no es tan explícito pero por ahora esto no lo tenemos que analizar pero lo que me interesa es esta parte más x1y estrella menos x2y debería ser claro porque aquí esto impacta las exportaciones y esto impacta las importaciones ¿se entiende? sí ok entonces la importación entra con un menos esto porque por eso aquí está nada más que por esto ok entonces yo más que mandar los breakout rooms con 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 su grupo porque no alcancé le dejo el link para que ustedes lo piensen como un pequeño tipo pequeño no ni siquiera llame la tarea no sé cómo decirlo pequeño micro tarea entonces tienen el link a esta a estas slides sin que tengan que escribirle arriba porque si no o si quieren porque si no tenemos no pueden escribir todo arriba del mismo documento ok pero para que piensen a la pregunta que está en el documento que le envié ok entonces yo lo voy a escribir también le voy a mandar un anuncio o una mail para decir para la próxima quiero que ya hayan pensado o analizado esta pregunta que le hacía en el google doc en la en las slides considerando el efecto este efecto del multiplicador ok entonces se lo dejo un poco así para que lo mastiquen como vamos yo en teoría le quería si no esto es quizá le voy a preguntar le voy a mandar un anuncio si me pueden escribir esto en una hoja en un documento me lo envían vía correo o se lo ponemos en canvas ¿se entiende el punto? creo que sí sí creo lo voy a repetir le tenía preparada una pregunta que me habría gustado que pudieran contestar en grupo pero ya estoy pasada de la hora así que lo siento ya también tengo que lo siento mucho así que esta pregunta esta misma pregunta se la voy a enviar o le pongo un anuncio o un correo ahora veo y me gustaría que me contestaran a esta pregunta por formato que ustedes quieren en papel con un file doc work lo que sea que me lo van enviando de vuelta de aquí a la próxima a la próxima sesión ok es una micro 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 tarea profe en grupo o no creo que solos por ahora porque la organización de grupo cuando ustedes no están aquí en zoom y no lo sé no sé cómo bueno no miren lo podemos dejar un poco abierto es para que piensen entonces puede hacer abierto lo podemos hacer con grupo pero que se organizan ustedes porque no lo sé organizar en grupo ahora afuera de de zoom ah sin canvas quizá bueno lo voy a ver o lo organizo en grupo o lo dejo en grupo abierto o sea que ustedes se ponen junto con dos o tres personas y me contestan ok quizá más fácil para esta vez si ok super le escribo todas las instrucciones porque estoy de acuerdo que parezco un poco caótica pero le voy a escribir las instrucciones precisas ok los saludo hay alguien que tiene alguna duda pero mejor ustedes se autocontestan en el chat excelente gracias chao chicas no es que ahí enviaron el link de la conferencia ah perfecto ok super entonces váyanse chao sorry chao profe chao profe cuídense chao chao chao